Me reuní con Joel Torres, ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo y un compañero de trabajo de estudiante de la Universidad del Vivo Bio, integrante de la empresa HowMatch que busca establecer un comparador de precios eficientes para la industria del retail en Chile para poder saber de los resultados de una reunión que les pude gestionar con el director nacional del CERNAC en Santiago y para evaluar las acciones pertinentes a seguir para poder generar modificaciones al reglamento o proyectos de ley que permitan establecer las condiciones necesarias para facilitar la comparación de precios a través de internet y especialmente el surgimiento de la tecnología de los comparadores. Así que feliz de haberme reunido con este par de emprendedores de Concepción y vamos a hacer todo lo necesario para poder fortalecer la comparación de precios y la industria de los comparadores de precios en particular.